Metro East es una estación de televisión comunitaria profesional donde pueden crear sus propios programas sobre cualquier cosa. ¿Te gustaría dirigir tu propio programa de televisión? Aquí en Metro East nuestro personal los guiará a producir su propio programa desde el principio hasta el final. Es tecnológico, es divertido y cualquiera puede hacerlo. Es por eso que ofrecemos clases en inglés y en español. No se necesita nada de experiencia. Si usted quiere decir yo controlo los medios de comunicación, venga a nuestra orientación gratis para saber más. Esperamos que tengan salud y felicidad esta Navidad. Y que su resolución del año nuevo sea venir a Metro East. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.